...a Puerto Madero, porque hoy se está presentando una nueva etiqueta de la Bodega Puna. La tenemos en contacto a Mario Martini. ¿Cómo te va, Mario? Bienvenida. Jota, ¿cómo estás? Saludos a todos por aquí. Estoy justamente con Javier Montero. Él es el socio gerente de Bodega Puna. Para que ustedes tengan idea, es una bodega que está en Cachi, en Salta. Y como vos lo adelantabas, están presentando nuevas añadas, novedades de una bodega que realmente no solo tiene vinos, pero vamos a dejarlo a Javier que pueda explicar todo eso nuevo que tiene Bodega Puna para ofrecer. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas noches. Bueno, en Buenos Aires, lejos de Salta, contanos qué es lo que están presentando. Porque la bodega la conocemos y afortunadamente su vinos lo hemos disfrutado. Pero, ¿qué es lo nuevo que viene de Puna? Bueno, antes que nada, un placer y es bueno que hayan conocido Cachi y la bodega. Estamos presentando este año las nuevas añadas de la bodega, donde se está presentando un cirá que salimos al mercado este año. Y estamos largando un tempranillo Grand Cru, que tiene 30 meses en barrica y vinificado dentro de la barrica. Esto está saliendo en botellas magnum. Por otro lado, estamos anunciando el proyecto que ya está en ejecución, que va a estar finalizado para fines del 2025, de un hotel all inclusive en la misma bodega, que va a contar con todo tipo de servicios, de bar, piletas climatizadas, cerradas, gimnasios, sala de lectura, sala de cata, y distintas actividades para que la gente pueda disfrutar cuando vaya a la bodega. Bueno, pero esto es una excelente noticia. O sea, se están ampliando para recibir visitas directamente en la bodega. Ahora, contanos cómo surge, si esto es propio, un desarrollo de la bodega. ¿Están en conversación con alguna cadena hotelera para sumar el gerenciamiento? No, inicialmente lo estamos haciendo con fondos propios. La verdad es que era una demanda permanente en el restaurante de la bodega de todos nuestros clientes. Gracias a Dios, la demanda de nuestros vinos viene creciendo año tras año, con problemas de quiebre de stock muchas veces, pero con una altísima demanda. Creemos que en este proyecto de no turismo era la estrategia sumar la parte de hotelería, junto con la gastronomía que ya tenemos, para poder seguir creciendo a paso firme y que se vaya conociendo lo que es bodega puna. Bueno, Javier se está contando sobre esta demanda, sí, y a veces la falta de stock. Yo quiero saber, Javier, digamos, ¿cómo balancea el consumo local con la exportación? Digamos, ¿cuál es la balanza de ustedes, de bodega puna? Al principio pensábamos que el mercado externo iba a ocupar un porcentaje importante, pero la demanda nacional nos fue ganando y decidimos que estamos en España, en Italia, en Perú, en Brasil, en Bolivia, pero paramos de crecer al mercado externo, puesto que no nos da la producción y queremos tratar de mantener los mercados que tenemos, principalmente el interno, que hoy es el 80%, y no seguir teniendo quiebras de stock más grandes. Vamos avanzando con plantaciones año tras año, pero bueno, la incorporación a la cadena de producción tarda entre 5 y 6 años, así que son pequeños pasos año tras año de crecimiento. Así que escuchábamos entonces, escuchaban ustedes las novedades importantísimas, la construcción de este hotel que aspira a ser All Inclusive, con ese paisaje maravilloso, y estamos en un restaurante en Puerto Madero que tiene en su carta carne principalmente. ¿Con qué vino vos marinarías o sugerirías de todo el portfolio de bodega puna poder maridar estas carnes? Bueno, creo que sería ideal maridarlas con un reserva o un gran reserva, que es la etiqueta firmada por María Isabel, que este año nos dejó. Acompañarían perfectamente todo tipo de carnes, son vinos de altura, que expresan claramente su potencia y van ideal con carnes. Sí, pues, Javier, te liberamos a vos y seguimos aquí disfrutando del menú de Villegas, de las propuestas, de las diferentes novedades de bodega puna para poder compartirlas con ustedes y también todas las novedades las van a encontrar en el portal de huéspedes.ar. ¿Qué te parece, Jota? Excelente, Mario. Me tentó mucho lo que es la botella Magnum y que además tenía 30 meses de barrica. O sea, que si bien esto es una nueva añada, estamos hablando que, digamos, no es 20-24, las diferentes vinos que están presentando las diferentes etiquetas, digamos, estamos hablando de uvas que vienen de diferentes cosechas, entonces. Sí, sí, eso, digamos, es una apuesta de la bodega en esto, ¿no? En ir innovando, en ir acercándole al consumidor nuevas propuestas y porque el mercado también lo exige. Lo hemos liberado a Javier porque lo estaban también llamando de otros colegas para poder hacer su contenido. Mencionaba él a María Isabel. Además, por supuesto, con esta súper noticia de incorporar un hotel, un hotel, digamos, un alojamiento más, pero con la categoría que seguramente se va a desarrollar dentro de la bodega en Cachi, es importantísimo. Y además esto, ¿no? Vos le preguntabas acerca de si tenían como el enlace en una marca gerenciadora y no. Sabía que... Sus capitales propios, así que, digamos, es una apuesta muy, muy grande que están haciendo y capital argentino para invertir, ¿no es cierto? Contame algo más de Resto Villegas. Están allí en Puerto Madero. Bueno, lo suma, me imagino, Bodega Puna a la carta, ¿no? Sí, la carta de vinos está asesorada por Mariana Giljuncar, que es una sommelier reconocida, así que seguramente van a incluir no solo sus tintos, sino también que vos sabés que entre las perlas que hemos empezado a disfrutar, porque recién arranca el evento, no hay solo torrontés. Uno puede pensar que salta el solo torrontés, pero no. Hay también un Fabiñón Blanc que está espectacular. Así que si ven a la línea de Puna y también a su línea entry level, que es Helios, y Helios como el sol, primero que Helios tiene una relación precio-placer, como digo yo, que es excelente realmente. La van a poder disfrutar, la van a encontrar en su Binoteca Amiga también, bueno, si buscan en algún supermercado especializado. Pero la línea Helios, como la línea de Bodega Puna, la van a encontrar en estos lugares y los van a poder disfrutar, porque realmente son vinos muy, muy buenos, que por suerte ya han amplificado y llegan no solo a Salta Capital, ni a Buenos Aires, sino que también al resto del país. Mario Martini desde Resto Villegas, en Puerto Madero, con las novedades de Bodega Puna, muy importante, no solo porque son nuevas saneadas para sus etiquetas, y además nuevas etiquetas, sino también esta información importantísima de anuncio de un nuevo hotel allí en Cache. Mario, en un ratito seguramente estamos nuevamente conectados. Nos vamos a reencontrar, igual si no nos vemos en un ratito, el 3 de octubre, porque recuerden que voy a estar en el Congreso AMPE con muchas periodistas y escritoras de todo el mundo, el Congreso de Periodistas y Escritoras, que se va a desarrollar en Punta Arenas. Así que a partir del lunes vamos a ver por allí conectada desde el Estrecho de Magallanes. Directamente todo en redes, en arroba huéspedes y en arroba mariumartini guión bajo. Un saludo para todos, como dice un amigo, que la pasen bonito. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros seguimos...